Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hacerle una pequeña clase a Ana, mi novia, sobre aviones. Vale, esto no lo he hecho nunca. Vamos a ver cuánto sabe y vamos a hacer que sepa más aún. ¿Pasa el examen? No, es una clase. No te alteres. A ver, como no sé muy bien cómo organizar esto porque estamos en mi pueblo y carezco de recursos ahora mismo en cuanto a ordenadores, solamente tengo mi portátil. Lo he conectado a la pantalla de la televisión y para que se nos pueda ver a nosotros y se pueda ver la tele, o sea, y se pueda ver lo que estamos viendo en el ordenador, pues es la única forma, ¿vale? No se ve muy bien, pero bueno, más o menos se entiende. Al final lo único que vais a ver, lo único que vamos a estar viendo son fotos de aviones, ¿vale? Así que empezamos. Primero, a ver si sabes decir qué avión es este. Es un examen, Eto. No, no es un examen, es un examen. O sea, es para ver si sabes decir. Si no, me puedes decir no y yo te digo. O sea, yo te voy a decir cosas. Pero escucha, tienes que prestar atención, es la gracia de esto. A ver, ¿qué te estás fijando? Es el mismo, ¿no? Sí, sí, es el mismo avión, o sea, es el mismo avión. A ver, pues dije que puede ser un F-15, un F-35... Sí, pero ¿por qué? Pues porque alguna vez me has explicado estas dos alas, lo de los motores... Y por qué, tío, es un F-Fighter esto. Sí, todos van a ser de este palo, ¿eh? Ah... Pues no sé cuál de los tres que te he dicho, pero es uno de esos tres. ¿Y por qué sabes que es uno de esos tres? Pues porque me suena lo de las cestas de arriba y lo de los... Los estabilizadores verticales. Bueno, eso y lo de los... ¿Los? ¿Esto? Los tanques de combustible. Ah... No sé. Bueno, da igual. Bueno, esto es un F-18, ¿vale? No, escucha, escucha, atenta, fuera coñas, atenta. A ver, que si no, no va a dar tiempo. Vale, vale, dale. Esto es un F-18, ¿vale? Sí. Al F-18 le llaman Hornet como si fuera un abejorro, porque si te fijas parece una abejita. Sí. Fuera coñas. Sí, sí, el Hornet ya es Super Hornet. Claro. Que sí, que sí. Pues el F-18 tiene los estabilizadores en ángulo. Vale. Así, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, tiene también aquí en la parte de delante... Estoy diciendo la parte de arriba, o sea, la parte de delante del ala que como que hace como si fuera una cobra. ¿Sabes? No sé si me das cuenta. Sí, sí. Y además, están en un portaaviones. El F-18 y el F-35 son los únicos cazas que ahora que operan en portaaviones. Eso no lo sabía, toda la teoría que has dicho si me lo has explicado. Vale, vale, bueno, ya lo sabes. Y tiene dos motores, se puede ver en la foto que también tiene dos motores. Ah, eso es lo que estaba gustando, pero es que... Ya, pero está en un portaaviones porque se puede ver en la foto los pibitos de colores. Bueno, paso de foto. Y tiene las alas dobladas, que eso también lo hacen los aviones de portaaviones. ¿Solo los de portaaviones? Sí. A ver, ¿este? ¿Ves una clara diferencia con la anterior? Sí, claro, hombre. Y los estabilizadores, eso solo hay uno. Claro. Hay dos... Dos motores. Dos motores, no es. Es una F-16. No. No tiene nada que ver con un F-16, what the fuck. No, no, escucha, escucha, escucha. Tío, ¿no ves que es como un triángulo, tío? Mira, fíjate el F-18. El F-18 no. O sea, sí, pero no tanto. Rollo, tiene alas y luego tiene cola. O sea, esto se llama ala, obviamente, y esto es el estabilizador horizontal. Este es un triángulo solo. Sí. Este es el Eurofighter. Y de hecho tiene también unos canards que son, fíjate, son como unas orejas. ¿Sabes? Que solo tiene el Eurofighter. O sea, el Eurofighter es súper característico. Es un triángulo con nariz, o sea, no, perdón, con orejitas. Fíjate en esta, como si fuera un bigote, ¿sabes? ¿Vale? Y no sé qué más decirte. A ver. No, pero puedes decirme no lo sé y no te lajo. No lo sé. Vale, no pasa nada. Ya verás que es un F-14 o F-16. Pero es que no tiene sentido lo que acabas de decir porque un F-14 y un F-16... Es que esta boca agrada me la has explicado como... Escucha, es que un F-14 y un F-16 no tienen nada que ver. Es como si te digo, no sé si este tío es, yo qué sé, no sé si este tío mide un metro y medio o mide tres metros. En plan, son cosas completamente increíbles. Claro, no tengo idea, eso. Es un F-16. ¿Por qué? Joder, la boca de abajo es la del F-16. La boca de abajo, sí, sí. Esa es la del F-16. Tiene solamente una cola vertical y tiene un motor. Como el Eurofighter. Es que tiene un motor, sí. Pero el Eurofighter tiene dos motores. Y el Eurofighter es triángulo, este, ¿no? Es triángulo y tiene decotito. Claro, este no. Y el F-16 dicen que es el avión más bonito, pues es como super sexy, ¿no ves ahí? Que tiene como curvas. No, porque mi favorito es el B2. Ah. Sí, seguro que no sabes ni cuál es. Sí, es el triángulo, si no. Ah, muy bien, muy bien. Vale, este... Bueno, después el SR-31. Muy bien, buena obra. Muy buena. Muy buena. Sumando puntos. A ver, para coñas. Este a lo mejor, bueno. No, este no tengo ni idea. Este es el de la avispa. Este es el Super Hornet. No. No, ese no te lo he puesto. Porque es igual que el F-18. Ah. Si te pongo... O sea, es súper parecido. ¿Por qué decías eso? ¿Es lo de la avispa? Porque esto parece una avispa. Vale, no. Este es un F-14. Escucha. El F-14 tiene los dos estabilizadores verticales que están rectos, ¿vale? Y tiene los motores justo debajo del... O sea, tiene un motor... De los estabilizadores en medio de medio. Sí. Y, además, la entrada de aire... He puesto esta foto para que veas. La entrada de aire está como aquí en la parte de adelante. No sé. En plan, simplemente para que lo veas. Y este avión puede mover las alas. No sé si te acuerdas que estábamos viendo Top Gun hace mucho tiempo. Bueno, no te acordarás. Y te dije, joder, qué falsa la peli. Porque había una parte en la que se veía un F-14... No, se veía un F-14 volando así con las alas extendidas. Y en la toma siguiente estaba con las alas hacia atrás. Y es imposible porque tarda tiempo en hacer eso. El caso es que este avión puede estar así o echar las alas para atrás. Y se pone como si fuera un triángulo, como si fuera el Eurofighter. ¿Sabes? Bueno, pero es muy viejo. Este avión ya no vuela. Solo lo vuela en Irán. Dios, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Cómo has visto un SR-71? No te da que es que jugar fuera coñas. Pero... Vale, no pasa nada. Que no pasa nada, tú fuera coñas. Mira, este avión... Este es un F-15, ¿vale? Porque a mí este siempre me pareció que es muy parecido... ...al F-14 porque tiene los dos verticales que son rectos. Pero no están encima de los motores. Eso es, no están encima de los motores. Y además una cosa muy interesante... Que ahora te lo enseñé en un vídeo del móvil. El F-15, la tobera... Es que aquí en estas fotos no se ve. ¿Ves como que tiene unos petalitos aquí? El F-15 no. La lleva como... Ahora te lo enseñé en un vídeo. Ahora estás así... Plum, plum, plum. Sí, luego te lo enseñé en un vídeo. Y el F-15 tiene las tomas de aire un poco parecidas al F-14. Fíjate en la foto anterior. Está como en el lateral también, un poco parecido. Pero el F-15... Lo más característico es eso, ¿sabes? Y las tomas están como más... Más arriba. El F-14 las tiene como más abajo. Y un poco más atrás parece también. ¿Vale? Y a ver el terminerizaje... Bueno, eso ya da igual. Vale. No te la tienes que jugar. No me la juego. No te la juegas. Vale. Pues... Este es un F-35. Ah, vale. Y vas a decirlo mal, ¿no? Vale. Este tiene la cola vertical como el F-18 parecida porque tiene dos y están así como para un lado. Fíjate aquí en la foto de abajo. Están así como con un ángulo, ¿sabes? Pero este solo tiene un motor. Aquí no se ve. Sí, sí, sí. Pero se ve que tiene como solo un motor, ¿sabes? Y luego la toma de aire está como en el lateral. Y el color del F-35 es muy característico. Y el del F-22 también. Es como... ¿No ves como que es un color diferente? Vale. O sea, fuera de coñas, ¿no lo ves? Una textura diferente a estos, tío. Sí. Es para que no lo detecten por radar y tal. Y no sé si hay alguna cosa más importante. El F-35 es el que se... Indetectado. Sí, o sea, sí se puede detectar, pero tiene que estar mucho más cerca para que lo puedas detectar. Ya. Es el que se perdió el otro día. Ah. Vale. No digas barbaridades. No te la jodas. No es un S-71. Es un F-22. Muy bien. Muy bien. Por el color y la textura. ¿Fuera de coñas? ¿A que sí? Sí. Fuera de coñas. A mí siempre me ha parecido que es más de parecido al F-35, porque si te fijas en la foto de abajo, parece un poco. Sí, parecen. Pero este tiene como la entrada de aire un poco más grande que este. Sí. ¿A que sí? Y luego también tiene la cola como hacia el lado, en plan como con un ángulo, pero este tiene dos motores. ¿Sabes? Y una foto que no se ve aquí, una cosa que no se ve aquí, la tobera no es circular. Es el único avión que no tiene la tobera circular, es rectangular. ¿Vale? No lo he puesto aquí, no lo he puesto aquí, pero luego sí, eso te ha enseñado una foto. Y en plan, solamente con eso ya se ve. Es el que te he enseñado el otro día que subía y caía para abajo. Ah, sí. Es este. SR-71. Vale, este sí. Este sí, joder. Este sí. Este sí. Sí, sí, este sí. Pero es que se ve claramente. Sí, sí, sí. Esto es un caza. El SR-71 es un caza. Es para abajo, sí. O sea, fracoña, solamente para que entiendas, los motores... Yo sé que el SR-71 es negro, entonces he visto negro y me he confundido. Ya, pero los motores en estos aviones, los cazas, van dentro del avión, en plan, van dentro del fuselaje. En el SR-71 lo llenan en las alas. Ya, ya, ya. Es más fácil de diferente. No se parecen en nada. Este te lo juro que sé que vales. Dame tres opciones. Un B-1, un F-5 o un F-117. O el F-117 o el B-1. Es un F-117. Vale. Pero este tienes que... Este es fracoña, es un must. Sí, porque este es súper raro. Claro. No hay un avión que se parezca a este. O sea, que es el F-117 y tampoco hay un avión que sea 100... O sea, sí hay, pero no hay uno que vayas a ver tú. Vale. Vale. ¡Examen! Sí, Ana. Tío. Con lo anterior. ¿Cómo que es lo anterior? Con lo que te había contado antes. Ahora. Sí, sí, con lo anterior. ¿Lo de las pelotas? No, 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 coño. Examen de todo lo que te acabo de contar ahora mismo. Sí, sí. Vale. No son el mismo avión. No son el mismo avión. Es para poder hacerlo, ¿vale? Me tienes que decir cuál es. O cuál crees que es. El de arriba a la izquierda. El de abajo. Sí. Es un F-16. Muy bien. Y el de arriba. ¿Dónde está la carga de aire? La carga de aire. Aquí, sí. No sé. ¿No sabes? No. Un F-18. Un F-18. ¿Lo ves? Sí. Vale. Vale. F-18, F-18. Vale. El F-117. Muy bien. El F-117. ¿Puedo pasar al... No, no. Ah, antes. Sí. ¿Dónde quieres? Antes. Lo hago yo, lo hago yo. ¿A dónde? No, antes al anterior. Ah. Vale. ¿Ya? Sí, pasa. ¿Un F-35? No. El F-35 tiene solo un motor. No sé. Un F-15. Que tiene las estas rectas y las tiene en el medio. Vale. Además, esta bien es mazo grande. Esto no se ve aquí, pero es mazo grande. Mucho más grande que los demás. Vale. El F-22 también es muy grande. Vale. Vale. Ah, este es el S-R-71, ¿no? Sí. ¿No es que se parece? Sí. Y este es... Antes me has dicho que este era... Se parece mucho al... ¿Al que lo he dicho? ¿Al F-15? Se parece, pero no es. No. No te lo he supuesto repetido. No. Oh, tío. Eso es lo sigo fatal. Pues no. Un F-14. Tiene... Las tiene debajo del... No. Claro. Vale. Es el que has dicho que era una vez horrible y te he dicho que no. Ya. ¿Sabes? No sé si no. ¿Qué notas acá? Bueno, a ver. Ah, pues habría que ver. Uno. Has adivinado uno, has adivinado otro. Y has adivinado otro. Un aprobado. Pues un 3 de 6. Un aprobado. Un 5. Fue genial. Bien. Bueno, pues ya te daré otro examen sorpresa. No, no te lo has dado. Bueno, le habéis hecho el aprobado o no. Y ponedme en los comentarios, pero tened en cuenta que lo va a leer o ponedmelo por Instagram para que no lo lea. Otro tipo de exámenes que le puedo hacer. Pero no os paséis. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribíos si no estáis suscritos. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡Chao!